Bienvenidos a una nueva edición de Iter Criminis. El capítulo de hoy nos remonta al 22 de marzo de 2014. En esa fecha, David Moreira se produjo un linchamiento en Barrios Cuénaga y la víctima de ese linchamiento fue David Moreira. Esto comenzó por el arrebato de una cartera a una joven que iba caminando con su bebé en brazos en la zona de Liniers y Marcos Paz, en Barrios Cuénaga, donde allí desde hacía un tiempo un grupo de personas se había puesto de acuerdo para conformar un grupo para hacer justicia por mano propia ya que la zona estaba siendo víctima de varios robos, hechos de robos, arrebatos en las calles, demasiados hechos de inseguridad. Así se organizó un grupo de vecinos de ese barrio y cuando ocurrió el hecho de que protagonizaba David Moreira junto a un cómplice que intentaron arrebatarle la cartera a esta mujer, se vieron acechados por este grupo y finalmente fue David Moreira linchado por un grupo de vecinos enardecidos y sin control que lo golpearon durante 15 minutos y literalmente le tiraron la moto encima en la que ellos se movilizaban y terminó internado en el hospital de emergencias Clemente Álvarez donde falleció tres días después debido a los severos traumatismos que había sufrido traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica debido a la brutal golpiza que recibió después de allí, a partir de allí se desataron una serie de hechos que hasta el día de hoy no se ha llegado a tener justicia por este caso, ya que aún no se ha llegado a juicio los involucrados siguen en libertad, excepto uno de ellos que aceptó un juicio abreviado en el año 2019 y fue condenado a tres años de prisión condicional, por lo tanto cumplió esa condena en libertad. Para hablar de este tema, para desmenuzar todo lo que ocurrió en este hecho y lo que implica para la sociedad haber hecho justicia por mano propia en este caso tan lamentable y que se fue viendo a través de los años, ya hablamos del 2014 al día de hoy han ocurrido otros hechos, los denominados arrestos civiles, también justicia por mano propia, lo hemos visto en otros casos de robo en el cual la víctima arremete contra estos presuntos delincuentes y terminan con su vida. Para hablar sobre el tema y sobre puntualmente el caso de David Moreira, que aún no ha llegado a juicio y se espera en breve la fecha de inicio de ese proceso, tenemos como invitado al abogado querellante que representa la familia a Norberto Olivares. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por aceptar participar de este programa. ¿Cómo se desató? ¿Cómo está hoy en día la causa? Si te parece, hacemos un raconto ¿Cómo fue la cronología de estos hechos? Este caso está vinculado a un hecho de justicia por mano propia. Este relato que yo hacía como introducción no solo ocurrió en ese momento, sino que se remonta a años atrás, donde estos vecinos, incluso pertenecientes a una barra de un club conocido de la ciudad, y que también coincidían en el barrio Escuénaga, en un club en el social y deportivo Amistad, se juntaban ahí, y ya desde el año 2013 habían protagonizado un hecho similar, buscando justicia por mano propia, en el cual pudieron, no llegaron a cometer su fin porque intervino justo el comando radioeléctrico y se llevó a este presunto delincuente, en ese caso anterior al de David Moreira, y terminaron apedreando a la policía por no permitir que ellos hicieran justicia por mano propia. Es así. Sí, es como vos lo relatás, los hechos se sucedieron así. Sí, hay que decir que, por el relato que vos haces, la cuestión del ajusticiamiento privado, así particular, que hace este grupo de vecinos, generalmente jóvenes, o sea, la mayoría de estos, de los que intervinieron en esa tremenda golpiza son de gente joven, la verdad que, digamos, estaban involucrados en un marco, como vos mencionabas, de autoorganización en el barrio de grupos de vecinos que, anteriormente al hecho, habían protagonizado algunas escaramuzas, inclusive hasta con un móvil policial, en el caso de un arrebato anterior que se había dado en el barrio. La intervención de la policía, eso fue un mes antes, la intervención de la policía logró evitar lo que no pudo evitar con David Moreira, evitar que lo tomaran y que lo golpearan. Y ese hecho, esa acción de la policía motivó por parte de estos vecinos, la verdad, una actitud de, bueno, tirar piedras, romper prácticamente un patrullero, precisamente por no permitirles a ellos, consumar lo que consumaron con David Moreira. O sea que, en ese barrio había ya todo un caldo, había todo un caldo de cultivo, todo un clima que, digamos, ya anunciaba que de darse ese caso, como desgraciadamente se dio, iban a cometer un asesinato, un homicidio. Un homicidio. Bueno, fue en esa circunstancia. Yo te diría de que mi percepción fue de que en el barrio no toda la gente compartió los comentarios que después se dieron en la semana próxima, en los días próximos, a través de las redes sociales, toda la reivindicación que hacían estos vecinos y estos amigos, porque son amigos de barrio relacionados, respecto del hecho, una reivindicación así apologética. Mientras, yo me acuerdo las declaraciones en el diario La Capital del presidente de la vecinal de ese barrio, repudiando el hecho y realmente, digamos, separándose, apartándose de sus representados, los vecinos del barrio Bascuena, respecto de esa comisión. O sea, yo siempre he mantenido la idea de que en la sociedad estas cuestiones están en debate y hay una disputa, precisamente, de cómo encarar y cómo resolver estas cuestiones. Hay una parte que considera que se tiene que resolver a los Moreira, al estilo del caso David Moreira, y hay una parte importante que lo que dice es, no enlegitima las acciones delictivas, pero lo que, digamos, plantea es que esas acciones delictivas tienen que tener el tratamiento lógico que cualquier delito, cualquier comisión de delito merece, un debido proceso, no un linchamiento de las características que vivimos o observamos en el caso de David Moreira, pero que cotidianamente, desde aquella época hasta acá, indudablemente, vemos a diario que esto sucede. Exacto. Lo que hay que dejar en claro, en este caso, me parece, para la sociedad, para quienes piensan en la justicia por mano propia, es que David Moreira cometió un delito, que en todo caso, en el Código Penal, estaría tipificado como tentativa de robo simple, porque ni siquiera estaban armados. Así es. Y ahora, las personas que protagonizaron el linchamiento, bueno, ahora cometieron un homicidio, a ver, un homicidio simple, como podría calificarse en el caso, podría tener una condena de 8 a 25 años, es decir, una condena altísimamente superior a lo que era el robo simple que cometió David Moreira, que no fue consumado, que no estaba armado, y ante la resistencia de la víctima, esta joven con el bebé en brazos que iba caminando por la calle, automáticamente, ante la resistencia de esta joven, ellos se dieron a la fuga. Y ahí es en esa fuga, en el momento en el cual se ven interceptados por estos vecinos. Tenemos que decir que el cómplice, quien estaba con David, huyó por Marcos Paz hacia un lado, y David lo hizo hacia el otro, en sentido contrario, y ahí es donde fue interceptado por este grupo de vecinos, que comenzaron a golpearlos por el término de 15 minutos, sin parar. Él intentó varias veces huir, zafar de esa situación, pero no pudo, hasta que, bueno, no tuvo respuesta debido a la cantidad de golpes que recibió. Por lo tanto, es importante terminar con esta, digamos, modalidad de hacer, digámoslo entre comillas, de hacer justicia por mano propia, porque en realidad quienes intentan terminar con un delito se convierten en otra cosa peor de lo que están repudiando. Así es, y te diría más, esta relación que vos haces entre los delitos en pugna, podríamos también concluir que se trató de un arrebato de una cartera. O sea, fíjate vos, el arrebato de una cartera, un hecho de un arrebato, que es cierto, no pone en peligro ni la seguridad ni la vida de la persona que fue víctima de ese hecho, termina con la vida de una persona. El valor cartera, inclusive creo que llevaba a 150 pesos esta mujer en ese momento en esa cartera, si uno compara el valor económico, que siempre se pone, digamos, de los sectores que plantean que legitimar este tipo de cuestiones, ¿no? Si nosotros comparamos el valor que portaba esta mujer dentro de la cartera y el valor vida, indudablemente hay una contraposición muy clara y que uno lógicamente tiene que decir de que tiene que preservar la posibilidad de que ese hecho sea castigado procesal y penalmente, pero también hay que destacar o afirmar de que no puede justificarse un asesinato, un homicidio en función de la peligrosidad o la potencialidad que tenía el hecho delictivo, ¿no? Exacto. Sí, sí. Bueno, Beto, lo que mencionabas vos es el tema, bueno, de este grupo de personas que estaba ya conformado en un grupo de Facebook donde pregonaban este tema de la justicia por mano propia y que en ese lugar publicaban que, señor ladrón, si no quiere ser linchado, absténgase de robar, realmente marca de una forma muy clara el pensamiento de estas personas, pero hay que destacar que una parte, como vos mencionabas, está dividida en Barrio Azcuénaga. En ese momento, bueno, ha pasado un tiempo, ¿no? No sabemos cómo estará en este momento, pero en ese momento sí se había desmarcado de esta forma de pensar el presidente del club, del barrio, que vos bien mencionabas antes, pero ha habido un quiebre en la sociedad, ya que en el mismo momento que estaba ocurriendo este hecho, un grupo de vecinos pedía por favor a sus vecinos que deje de golpear al chico y llamaron varias veces a la policía para que vengan a poner orden, digamos, para terminar con ese acto tan repudiable. Sí, sí, están las llamadas grabadas, inclusive yo he escuchado alguna de ellas, de vecinos de mujeres, por ejemplo, que llamaban de una manera casi desesperada, digamos, con una angustia, una carga de angustia por lo que estaban mirando, inclusive aceleraban, vengan porque lo van a matar, en la forma que lo están golpeando lo van a matar, ¿no? Sí, indudablemente nosotros fuimos a los cinco meses, creo que en el mes de agosto, hicimos una marcha ahí al mismo lugar, nos pusimos en el mismo lugar, en donde sucedió el hecho, precisamente por esta disputa, por esta certeza que había en los familiares y había en las organizaciones sociales, sindicales y políticas que acompañaban el reclamo de los familiares, esta disputa respecto de estas dos visiones en cuanto a cómo resolver el problema del delito. Y cuando fuimos al barrio, que fue toda una discusión, digamos, la realización de esa marcha, precisamente por no provocar, digamos, un revulsivo, un acto que podía ser entendido por muchos de los habitantes de ese barrio como una provocación. En realidad cuando fuimos al barrio, lo que recibimos de mucha gente que se arrimó al acto que hicimos en el lugar mismo, precisamente esta aseveración, de que ellos no compartían y que estaban en desacuerdo, y denunciaban en ese momento el pacto de silencio, el pacto de silencio que se había consumado entre los vecinos, y más que nada fundamentalmente por las apretadas que el mismo grupo agresor que terminó con la vida de David Moreira había realizado yendo casa por casa en el lugar, digamos, donde sucedieron los hechos, y con la perspectiva de que podían ser citados como testigos, advirtiéndoles que, cuidado con lo que dijeran, cuidado con decir alguna cuestión que los involucrara, los responsabilizara, y cuidado con señalar a algunos de ellos, porque iban a recibir represalias. O sea, no solamente era el clima que había respecto de la autoorganización vecinal para linchar y para, digamos, reprimir actos delictivos, sino también esta actitud amenazante que caló hondo en muchos vecinos, que se notó en la causa, en algunos testigos presenciales, que indudablemente uno nota, no lo puede probar, pero uno nota que habla con cierto temor a recibir esa represalias. Por lo tanto, cuando se le pregunta más específicamente sobre si puede designar o señalar algún dato físico, alguna cuestión que pueda identificar a los agresores, ahí había una negativa casi absoluta. O sea que lograron el objetivo de ese pacto de silencio que no se rompió hasta el juicio abreviado al que asume uno de los involucrados que estuvo en prisión preventiva. A partir de ahí, nosotros lo que hemos notado es que inclusive en el mismo grupo las actitudes respecto del proceso y de la actitud ante el nuevo juicio que se viene son diferenciadas. Y aparentemente hemos recibido inclusive algunos datos de que entre ellos hay algún enfrentamiento, alguna confrontación, inclusive también amenaza respecto de lo que se pueda probar en ese juicio. Así que un poco es el desarrollo con el que vamos al juicio. Claro. Sí, sin duda. Bueno, este grupo realmente, obviamente los vecinos fueron amenazados, intimidados y demás para que no den sus datos, porque obviamente los conocían y muy bien a quienes fueron los que protagonizaron este linchamiento. Los vecinos son vecinos, es decir, viven uno al lado del otro. Y cómo convivís en esta situación cuando tenés a alguien al lado, que vive al lado de tu casa, que sabés que ya mató a una persona sin ningún problema y viene y te amenaza con que, ojo con lo que vas a decir, porque si no te puede llegar a pasar lo mismo. Es un quiebre en la sociedad realmente terrible. Sí, es un quiebre muy... Y yo siempre lo he dicho cada vez que me han preguntado. Una opinión extra jurídica, una opinión extra técnica respecto a uno cómo lo ve desde el punto de vista humano. Yo siempre he señalado que es la prueba más acabada de la pérdida de toda perspectiva comunitaria. Es ver en los vecinos, es ver en nuestro entorno social los enemigos y no, precisamente, no visualizar a quienes provocan en realidad toda una serie de condiciones estructurales que están implementadas en la sociedad, que están, digamos, que se han proyectado sobre la sociedad. Una sociedad y un país que está degradado, digamos, un país que con el 47, 45% de pobreza e indigencia, los niveles de violencia, digamos, los problemas alimentarios, los problemas sanitarios, en esa degradación, indudablemente, no solamente la degradación es material, también la degradación es moral, es subjetiva, es de escala de valores. Y me parece que los que protagonizaron este hecho sanguinario, la verdad, repudiable, indudablemente han perdido la visión de salida comunitaria, de no ver en la sociedad a nuestros vecinos, a nuestros pares como los enemigos, y tratar de, digamos, de resolver de manera mancomunada los problemas estructurales que, en definitiva, se expresan, después estallan en esta situación. Exacto. Tiene que ver con todo el sistema, ¿no? Todo nuestro, el sistema en el que vivimos, ¿no? Las desigualdades, el contexto de pobreza, la distribución de la riqueza totalmente desproporcionada, y todo el sistema en el cual vivimos genera este contexto, y bueno, también, ¿no? El hecho de que, bueno, nos viven robando, basta de inseguridad y todo ese fogoneo, también hace que, bueno, se propicie este caldo de cultivo, como vos decías en un inicio, para que termine, lamentablemente, en estos hechos tan terribles, que hace poco vivimos uno también, en el caso de Fisherton, que una persona que fue asaltada arrolló a los dos presuntos delincuentes y también perdieron la vida. Eso significa que la sociedad ha, ya, no sé, como que se ha quebrado, ha perdido todo valor, ¿no? Moral y ético de todo tipo. Me da la sensación de que hay que volver a repensar y rearmar toda la sociedad en otras cuestiones, porque si no, vamos a terminar retrocediendo, vamos a volver a la ley del talión, que es realmente volver al estado primitivo del ser humano. Así es, así es. Y te digo más, inclusive, digamos, los discursos políticos, los discursos estatales, respecto a este tema, asientan y, a mi criterio, promueven mucho más, potencian mucho más este tipo de situaciones. Nada de un discurso apuntado a crear una subjetividad absolutamente distinta. Y no estoy hablando de conciliar con el delito, no estoy diciendo que el delito no debe ser castigado. O sea, digamos, luchar contra la impunidad en toda la línea. Si hay un delito, indudablemente, las personas que, las personas o las personas que están involucradas, deben ser investigadas y si hay pruebas de su participación, tiene que haber un castigo. Lo que estamos hablando es de otra dimensión en el sentido de cómo esas mediaciones, como el Poder Judicial, en realidad han quedado, digamos, colapsadas, o han quedado totalmente ignoradas por este pensamiento. Y, en realidad, esta idea de que yo soy el que voy a juzgar y soy el que voy a decidir sobre la vida o no vida de la persona que comete el delito, lejos está de un criterio o de una concepción democrática, y, digamos, se aleja de esa concepción democrática y más se acerca a las concepciones de que, bueno, hemos vivido en este país en la década del 70. O sea, yo, al ver estas cuestiones, lo veo a Videla decidiendo sobre la vida de una manera... No quiero comparar a Videla con los autores. Sí, pero se entiende la idea. El espíritu, la ideología, el pensamiento dictatorial, me parece que se reproduce particularmente en muchos vecinos y vecinas y se provocan este tipo de cosas. Sí, y esto creo que también tiene que ver, Beto, con cómo vemos al otro, ¿no? Como ser humano. Es decir, si no es igual a nosotros, si no está en la misma posición social, si no tiene, a lo mejor, la misma forma de vestir que yo, si no se maneja de la misma manera, ya el verlo distinto es verlo también inferior. Y, sobre todo, a una persona que, bueno, comete un delito. De hecho, tanto en el caso de David Moreira como en el caso de Fisherton, que son los dos más resonantes, me parece, en estos años que ha ocurrido de justicia por mano propia, los autores de los homicidios están libres. Si hubiese sido al revés, yo quisiera saber si David Moreira hubiese ido armado, hubiese asesinado a su víctima, quisiera saber si hubiese estado preso, desde el primer, segundo y hasta el final, sin ningún tipo de cuestionamientos por nadie. Sin embargo, al momento de la detención de estas personas responsables de homicidios, un delito gravísimo, dentro de los más graves de nuestro código, han salido, han movilizado vecinos para pedir su libertad, sosteniendo que han hecho un bien a la sociedad, terminando con estas, entre comillas, lo digo, lacras, que nos vienen a arruinar, a robar y a desapoderar de nuestras pertenencias. Me parece que hay que terminar con esa visión, de decir, bueno, no vale nada la vida del otro, sea lo que sea. Y también me parece que acá está en juego otra cuestión que tiene que ver directamente con la justicia, de que no somos todos iguales ante la ley. Es así. O sea, yo creo que estas situaciones de libertad para los que cometen este tipo de hechos tienen que ver, primero, por una gran presión, hay una gran parte de la sociedad que presiona con esta idea de que vos claramente has expresado de que con estas cuestiones se produce algo así como una limpieza, un saneamiento de la sociedad de todos los elementos negativos que tienen que ver con el delito, ¿no? Y que esa vida no vale nada porque en definitiva hay gente que no va a reflexionar, que no tiene condiciones para reflexionar, que no se va a curar, en el sentido de curación, por supuesto que lo comparto, que no va a recrear su vida, que no la va a reformular y que por lo tanto está perdido y está condenado a esa muerte, ¿no? Yo creo que hay una gran presión, vuelvo a repetir, porque se ha trabajado un discurso y se ha trabajado, eso no nace de la nada, se ha trabajado en el marco de una sociedad, como vos decís, absolutamente polarizada. Polarizada. O sea, una parte de la sociedad con, digamos, rodeada de las condiciones mínimas para la vida, una parte de la sociedad cada vez más chica y una gran cantidad de gente que vive como puede, que vive como puede. Por lo tanto, hay encima de esa situación de exclusión, de marginalidad, de padecimiento, de necesidades, aparte de esa, de condenar desde el punto de vista social y económico, laboral, a esos sectores, hay toda una, también, condena de tipo prejuiciosa respecto de que el mal del delito, digamos, la cuestión del delito proviene de ese sector. Acá los delincuentes tienen que ver con ese sector, los que cometen delitos son del sector y no se, no se, no se, por ejemplo, no se hace ninguna reflexión alrededor de otros sectores que cometen grandes delitos. Exacto. Digo más, en la ciudad de Rosario tenemos dos fiscales en este momento que están siendo juzgados por su relación, por ejemplo, con el juego clandestino. El tratamiento, inclusive hasta mediático, el tratamiento, inclusive judicial, y el tratamiento social que se le da a esas cuestiones muy distinto respecto si el delito es cometido por un sujeto que pertenece a esa clase de los sectores vulnerados por las políticas históricas que se vienen desarrollando. Y después hay un sentido de clase del derecho y del ejercicio del derecho e inclusive de la esencia de la justicia en el sentido de que esa diferenciación es muy notable. La pertenencia social, la capacidad económica, la capacidad de recursos al momento de hacer justicia tiene mucho que ver. Por eso nosotros decimos que es una justicia absolutamente clasista y que lo que hace es profundizar estas cuestiones por ejemplo cuando un pibe que comete un arrebato inclusive hasta lo puede cometer con un arma como se dice en la jerga carcelaria se come una preventiva durante dos o tres años por ese hecho y la realidad de grandes delitos pero delitos inclusive no delitos que solamente benefician personalmente al que lo cometió sino que provocan socialmente una cantidad de consecuencias son tratados de otra manera y en definitiva la dureza la firmeza de la justicia se ve de otra manera eso también es importante resaltar. Sí, sí, claramente la justicia se ve presionada por la opinión pública por la sociedad y evidentemente no hace oídos sordos a eso sino que todo lo contrario recepta y responde en consecuencia a ese clamor social que dice bueno defiéndanos a nosotros los buenos que no somos los que vamos a robar y a cometer ningún tipo de delito en 2019 uno de los involucrados firmó un juicio abreviado aceptando su participación en el hecho ¿cómo fue ese proceso? Bueno hay que decirle que los tres que están implicados en la causa digamos era con el que contábamos mayor carga de prueba que lo involucraba te digo más la identificación de este imputado Nahuel Pérez surge de una manera casi accidental el cuñado de la madre de Lorena la madre de David Moreira lo conocía porque es una persona que anda digamos vendiendo por la calle hace trabajos de jardinería y lo conocía de haber digamos transitado por barrios Cuenaga y cuando ve el video el video el video que circuló profusamente por todas las redes sociales un video de escasos segundos que no era de muy buena calidad pero que logró identificar claro es cuando el digamos esta persona el cuñado de la madre de David ve el video dice pero si es Nahuel yo lo conozco inclusive dio la digamos la dirección exacta donde vivía no solamente lo conocía del barrio sino que aparte sabía donde vivía frente a una escuela y así fue que empezamos porque no sabíamos cuál era el apellido sabíamos que su nombre era Nahuel claro entonces empezamos a buscar hicimos toda una búsqueda en como es en 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 las redes sociales y apareció después el dato de que el apellido era Pérez entonces tuvimos que buscar un Nahuel Pérez que lo fuimos buscando y lo encontramos en algún momento y a partir de los amigos que figuraban en su Facebook empezamos a generar digamos a crear todo ese hilo de conexión en el grupo que en definitiva fue el que lo el que lo como es el que lo agredió y lo lo asesinó entonces bueno había una cantidad inclusive comentarios dentro de las redes sociales luego de los hechos o sea donde ellos seguían reivindicando por ejemplo ante hechos como el de Fisherton por ejemplo en sus en sus Facebook personales ponían este bueno como vos decías una lacra menos un mutante menos este concepto que 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 manejaba y esa investigación nos llevó hasta hasta este hasta este muchacho le allanaron le allanaron la casa y luego del allanamiento hay una conversación que tiene la madre con una con una hermana o sea una tía Nahuel Pérez en donde la la pariente le dice y bueno pero vos no quemaste la la ropa porque nosotros teníamos que buscar esa ropa que se ve en el video este y la madre dice no yo no lo quemé no quemé la la ropa la verdad que cometí ese error este él participó pero yo no 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 pensé que venían a buscar la ropa nunca pensé que la cosa iba a venir por el lado de la ropa entonces había una cantidad de pruebas que este ameritaba que él si iba a juicio iba a ser condenado en función de esa de esa presión probatoria fue que aceptó ese juicio abreviado nosotros nos pareció este digamos que era una una condena que fortificaba y digamos asentaba las posibilidades de acusar a los otros y por lo tanto estuvimos de acuerdo por supuesto nosotros a lo largo de la de la de la de la causa hemos planteado nuestra disidencia respecto a la calificación pensamos que la calificación este que se modificó porque en primer lugar fue este homicidio agravado con perspectiva de perpetua después se cambió por homicidio por agresión este a pesar de esa discusión no la pudimos no la pudimos ganar en la en la etapa de la investigación penal preparatoria este pero pensamos que en esas condiciones nos parecía que era un elemento que fortificaba la posibilidad de lograr justicia en el juicio contra los otros dos imputados claro bueno y los otros dos imputados son los que van a llegar a juicio en breve estaba planteado el juicio para para mayo de este año y bueno debido a cuestiones de pandemia y demás de agenda se suspendió y todavía no tenemos nueva fecha pero estamos a la espera de eso los otros dos imputados que son vecinos de barrio Vascuénaga bueno vivían en una estructura familiar y una situación económica un poco más holgada que la de David no es Nahuel de 23 años en su momento empleado de un taller mecánico y Gerardo Capocha conocido como Capocha en el barrio de 28 años en el momento del hecho que se dedicaba a la albañilería bueno ellos dos son los que van a llegar a juicio en este en esta última etapa esperemos de esta causa Nahuel 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 Pérez es este muchacho que firmó el abreviado no es el que firmó el abreviado exacto Nahuel exactamente Gerardo Capocha y Ariel el otro exacto que fue el que digamos fue imputado dos años después del hecho en el 2016 a partir de toda también de toda una investigación fue imputado exacto en definitiva Gerardo Capocha y Ariel son los que van a ir al juicio estamos esperando la decisión ellos dos bueno el juicio va a llegar con la acusación de homicidio en agresión como vos mencionabas que tiene una pena de dos a seis años de prisión ellos estuvieron uno de ellos ellos estuvieron detenidos en el inicio o uno de ellos estuvieron detenidos Gerardo Capocha INAHUEL claro desde septiembre de 2014 hasta enero febrero del 2015 estuvieron detenidos hasta que digamos se les revocó la prisión preventiva claro bueno ellos son los que van a llegar a juicio y con qué elementos bueno no sé hasta donde me puedas decir Beto porque esto es para la obviamente se va a dar a conocer en el juicio con qué con qué perspectiva y con qué elementos hasta lo que puedas decirnos llegan a esta instancia bueno hay una serie de pruebas periciales testimoniales inclusive tenemos una pericia antropométrica como se llama o sea que hemos hecho eso lo ordenó el primer fiscal interviniente el doctor Maraponte lo ordenó con la policía federal de la ciudad autónoma de Buenos Aires que posee tecnología para hacer ese tipo de trabajo o sea comparar la figura que aparece en ese video de 8 o 9 segundos compararla con la ropa secuestrada y compararla con un examen específico físico de uno de los imputados en relación a si se puede establecer que la persona que aparece en el video con la ropa que porta puede ser la persona que ha sido medida cuyas medidas han sido logradas a partir de una intervención entonces esa es un poco las cuestiones que tenemos y después lógicamente todo un intercambio posterior que se hace después del hecho entre ellos donde te vuelvo a repetir no solamente hay una apología de la reivindicación de lo que habían hecho sino que aparte manifiestan lo que nosotros decimos una unidad conceptual respecto al tratamiento del hecho nosotros inclusive en materia penal nosotros tenemos que siempre hemos hablado se habla siempre del móvil el móvil es esa afinidad ideológica esa afinidad conceptual que indudablemente llegó a ese resultado y que persistía por la amistad por el conocimiento que ellos tenían eso está recontraprobado respecto de que están relacionados entre sí y que en definitiva esa concepción es la unidad conceptual que lo lleva a consumar el asesinato bajo el móvil de terminar o de sanear la sociedad como decíamos antes así que me parece que tenemos un nivel de prueba importante y lógicamente vamos a a comer y lógicamente yo también otra cosa que tengo que decir es que nosotros tenemos los testimonios de los testigos presenciales iniciales quizás a lo mejor en el desarrollo del juicio puede haber alguno de los testigos que pueda modificar en el sentido de indicar hacer una indicación más precisa más concreta perder ese miedo claro eso te iba a preguntar ¿se ha podido romper ese pacto de silencio a lo largo de todos estos años tal vez y eso pueda aportar algún dato más preciso concreto en el debate esa es la apuesta y en todo caso la expectativa que tenemos que la puede existir una posibilidad que ante qué sé yo la garantía que puede significar la constitución de un tribunal la garantía de estar declarando en el marco de un juicio oral puede ser de que algún testigo se anime que tenga coraje cívico coraje social y que pueda realmente modificar su testimonio y profundizarlo en el sentido de indicar que algunos de los que están sentados ahí y están siendo acusados en el juicio fueron los que participaron efectivamente en el asesinato de David en el caso que eso suceda es posible que ya no es posible cambiar la calificación pero pueden los jueces hacer alguna consideración para ver de tener en cuenta algún agravante claro yo te diría que por el principio de congruencia tendrían que ser condenados por la calificación inicial pero yo sostengo personalmente que el tribunal en función de lo que escucha lo que ve y lo que aprecia probatoriamente dentro del juicio puede tener una definición autónoma respecto a la calificación de la investigación penal preparatoria y en todo caso si ve elementos para cambiar la calificación podría en su momento al dictar sentencia establecer que la calificación no es el de homicidio de la agresión sino que es un homicidio agravado o un homicidio simple eso puede ser una alternativa también dentro del juicio bien bueno veremos que es lo que pasa no sé si te queda algo por agregar Beto no no simplemente en estas cuestiones también es importante valorar el daño social que se provoca en este caso el daño a la familia la familia no toleró la presión social de los medios de que se expresara su hijo porque hasta ese momento era un chico nosotros han participado por ejemplo en las marchas los maestros de David los maestros de primaria siempre decían que era un excelente chico un pibe que inclusive le gustaba la poesía la poesía de espineta aprendimos todo eso a partir de los de los docentes que los que los tuvieron en realidad hasta el momento del hecho David para los padres era un chico normal un chico de la familia un chico que trabajaba de albañil hacía changas para ayudar a la familia tenía 18 años estaba en ese en ese proceso inclusive le había prometido a la hermana más chica que ya cumplía 15 años que iba a hacer lo imposible para juntar una cantidad de dinero y poder pagarle la fiesta de 15 años o sea hasta ese momento David era una realidad después de la muerte indudablemente la familia se tuvo que ir hoy en este momento viven en Uruguay y la cuestión es que no solamente causa este tipo de cosas o sea no solamente causa la muerte sino también por ejemplo en este caso un exilio forzado a un lugar donde encontrar cierta tranquilidad para no seguir digamos rememorando y seguir siendo afectado por lo que es una cosa tan lacerante como la pérdida de un hijo en esas condiciones en esas condiciones también es importante y claro y todo lo que vos decías que se publicó después ¿no? acerca de que bueno merecía morir no no esto lo que le pasó se lo usó todo lo que obviamente eso para una madre perder un hijo en esas circunstancias y encima recibir todo ese tipo de mensajes es devastador realmente así que bien bueno agradecerte Beto por este por este tiempo que nos has brindado para dar un poco de claridad a lo que fue este hecho y ahora esperar la fecha de juicio obviamente allí estaremos y obviamente también luego informaremos cuál será el resultado de ese debate y esperemos que se haga justicia muy bien muchas gracias por la invitación la verdad que te agradecemos que en todo caso el programa se haga eco de un hecho que me parece marcó mucho en la ciudad de Rosario hay que recordar que hasta el Papa intervino en esta cuestión él comentó que él sentía dentro en su cuerpo los golpes que le daban a David y una cantidad de intelectuales de referentes inclusive el propio en ese momento era ministro de la corte Zaffaroni habló sobre cómo calificar estos hechos o sea un impacto muy grande y la verdad que bueno con el tiempo estas cosas se diluyen pierden presencia y es bueno que el programa lo haya tenido en cuenta y lo ponga otra vez en el debate público exacto lo hemos seguido desde un inicio así que bueno seguiremos al tanto de cómo transcurre el proceso y esperemos que sea pronto muchas gracias Beto te despedimos acá muchas gracias a vos bueno hasta aquí hemos llegado con intercriminis un capítulo de hoy que tiene que ver con la justicia por mano propia es importantísimo que la sociedad tome conciencia que esto no debe ocurrir más que la justicia está para realmente determinar y condenar a quienes cometen delito como corresponde y no llegar a esta situación de convertirse en algo peor de lo que estamos repudiando hasta aquí hemos llegado y muchas gracias a todos los que están del otro lado hasta un nuevo encuentro un nuevo encuentro CC por Antarctica Films Argentina